Este es su programa La Voz de los Zuntrax y de los Movimientos Sociales El análisis crítico de la situación laboral y social en Panamá ¡Bienvenidos! Zuntrax, sindicato de la construcción Zuntrax, hemos aprendido la lección Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador Zuntrax Zuntrax